hola a todos bienvenidos un día más a mi canal para todos los que no me conozcan yo soy ángela y podéis encontrar ministra como a angelilla he repetido ya la intro como unas 80 veces porque me lío no sé no sé qué decir que lo que yo venía a decir antes de empezar con el vídeo es que muchas muchas gracias por la acogida que han tenido los dos últimos vídeos de la semana pasada los vídeos de la colección de mercadona los de deli plus que bueno son vídeos que suelen verse mucho pero ya no me refiero a las visualizaciones ni a los likes sino que muchas gracias a todas esas personas porque han decidido suscribirse han decidido quedarse en el canal a aguantarme un ratito y todas esas personas que me habéis comentado y me habéis puesto cosas tan bonitas y tan preciosas que yo estoy muy contenta es que estoy súper feliz súper contenta de todas las cosas bonitas y preciosas que me habéis puesto que no me lo creo no sé no sé hoy estoy súper contenta estoy muy contenta muchas gracias a todos y bueno siguiendo con la temática del vídeo como habréis visto en el título hoy os traigo un haul de productos es un haul de compras que he hecho en los últimos meses no es que yo me haya vuelto aquí loca y haya dicho ala voy a arrasar en todas las tiendas del mundo no son productos que he estado comprando durante estos últimos meses que algunos los he enseñado por instagram pero no por aquí y otros pues que no tenéis ni idea de qué sitio así que os dejo con el vídeo en primer lugar vamos a empezar por ropa vale hace mucho tiempo que no os hago un haul de ropa ni nada de eso pero porque no me he comprado ropa llevo sin comprarme ropa un montón de tiempo pero es que si te digo la verdad sin exagerarte estoy en chándal de lunes a viernes ya el sábado y el domingo digo oye ángela y ya me pongo unos vaqueros pero vamos tampoco te vayas a creer que que me pongo en perifollas y claro para qué me voy a comprar ropa si es que estoy en chat así que no salgo a ningún sitio así que bueno que me encanta liarme me encanta liarme os voy a enseñar primero la ropa que me he comprado deciros que la mayoría de las cosas que he comprado de la mayoría de las cosas que voy a enseñar las he comprado en tiendas locales de mi pueblo en tiendas locales de estepa yo os voy a dejar en la cajita de información todos los links que encuentre a todas las cosas que veáis aquí en este vídeo y os voy a dejar también las redes sociales de las tiendas locales de las que os estoy hablando por si os interesa muchísimo algo por ejemplo me he comprado unos zapatos si os interesa muchísimo esos zapatos y no los podéis encontrar en otro sitio para que pongáis en contacto pues con la tienda que estoy segura de que os harán un envío a vuestra casa porque esto está la orden del día lo de hacer los envíos así que yo creo que si os ponéis en contacto con alguna de las tiendas que os voy a dejar linkeadas en la cajita de información si os ha gustado la prenda que os enseñe seguro que lo van a mandar a vuestra casa la primera prenda que os voy a enseñar son mallas de deporte como ya os he dicho es que no paro no no estas prendas si que las compré en decathlon así que la podéis encontrar en cualquier sitio y la verdad que no recuerdo ningún precio pero lo voy a dejar todo en la cajita de información y bueno son unas mallas normales de la marca de decathlon porque para que me las voy a comprar más caras y bueno estas son un poco por debajo de la rodilla no llegan hasta abajo del top vale pero es que eran súper baratas eran muy 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 baratas y yo siempre tengo la talla o la l o la 40 así pues en la talla l y y nada la verdad es que se quedan bastante ajustadas son muy cómodas quería tener unas que no fueran hasta abajo del top luego me he comprado otras que las llevo puestas tienen en la cinturilla un detalle gris y naranja y bueno son totalmente lisas negras estas sí que llegan hasta el tobillo estas tapas la pierna completamente lo que pasa es que sí que las veo un poco ajustadas en la zona de las pantorrillas en la misma talla la talla que eso lo coge siempre pero como que cuesta un poco de subírtela por las pantorrillas no sé la zona esa de ahí abajo sí que se queda sí que se queda súper otra cosa que me compré en decathlon pero que bueno la acabo de sacar ahora mismo de la lavadora porque no me acordaba que tenía que enseñar esto y es pues una sudadera normal gris oscura pero es un poco menos gris que esto porque se tiene que secar ahora mismo está chorreando una sudadera normal con cremallera pero la verdad es que está bastante calentita por dentro tienen no tiene un pelito pelito pero bueno es así por dentro lo veis no y bueno tiene sus dos cuerdecitas negras por aquí y tiene capucho y bolsillos que son súper importante pasamos del decathlon y vamos a una tienda que bueno que también lo hay en más sitios que es 40 grados vale de aquí me regalaron un pijama súper chachi y súper calentito bueno la parte de abajo del pijama es esta de aquí es un pantalón bueno que tiene tiene este detalle en la zona de debajo y a mí la a mí el pantalón me encanta porque es un pantalón súper suelto es muy 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 cómodo a mí eso que son así apretado no me gustan nada ni que se me marquen ni que nada y estos son muy sueltos no se te marca la pierna y si se te marca da igual porque es que es súper suelto como baila la parte de arriba es este achuchable osito panda rosa súper calentita tiene también bolsillos y delante y bueno el dibujito me encanta y es súper suave porque estoy totalmente obsesionada con las cositas de pelito y las cosas que se pueden abrazar así que es muy calentita y es muy chachi de otra tienda de aquí de este pack que se llama atenea que por cierto puso hace unos días en su instagram que hacían envíos a toda españa bueno pues me compré este jersey que me pareció súper mono ya lo enseñé en mi instagram en las historias es este de aquí y me gustó mucho por el detalle del cuello lo había creo que también en rosa palo y no sé si en otro color más la manga es así y a mí el jersey es que me enamoró está en mi enganchito de la misma bueno esta ya única y es que no recuerdo cuánto me costó pero creo que eran sobre 12 euros o 14 euros súper súper barato y bueno blanco porque a mí el blanco me encanta pero pero pensé en comprarme también el de color rosa porque me gustó muchísimo lo que pasa es que la tienda no me pilla de paso y nunca tengo la excusa de voy a entrar a por el jersey blanco sino que tengo que ir a breve esta semana así que he comprado tres cositas en celos aquí en celos estepa que en realidad no sé si celos sigue existiendo porque ya no es celos y ahora es clp o al menos aquí en la tienda que en este pack y luego venden también marcas linux y lolita o lolito no sé así que no sé si es celos o celos si ha fusionado con otro en fin yo dejo las cosas y ya está veis mirad me he comprado un pantalón y en vez de ser celos pone CLP bueno me he comprado este pantalón negro que es tipo vaquero pero en negro es skinny que son estos que están ajustados que no son rectos ni de campana y es súper elástico en la 40 pero súper elástico que no se queda como no te quedas como un lomo embuchado que no te puedes ni mover ni te puedes sentar porque te vas a reventar no se queda muy bien porque es elástico que eso es lo importante a mí los pantalones que no son elásticos me dan muchísimo coraje y bueno ya lo he estrenado y la verdad es que súper súper cómodo también me he comprado dos camisas estaba que era nueva temporada que es de esta hora es de linux esta me la habéis visto puesta en la semana pasada en el vídeo de mercadona porque es que me encanta puede ser más bonita bueno a lo mejor a vosotros no gusta pero es que a mí me encanta y es así como transparente tiene los cuellos súper grandes tiene un poco así como las mangas acampanadas veis es así y la manga no llega hasta al final sino que se te queda más bien por aquí me parece súper bonita para ponértela en alguna ocasión especial no sé si se ve en cámara pero tiene como tiras plateadas no sé es muy mona se te transparenta todo eso también me compré de la misma tienda y ahora está de la marca lolita veis ahí sí sí es que el de esto me deja lolita no sé esto estaba en el outlet y creo que me costó 12 euros es otra camisa tipo de flores es transparente también pero es un poco menos transparente al tener el estampado y la manga así que llega hasta el final y tiene aquí bueno pues sus tres botones para que tú abroches la manga es un poco descontada y la manga también es tipo así anchita vale esta queda muy guay también me la he puesto pero qué pasa que hay veces en lo que bueno si yo salgo por la noche me da igual que se me transparente pues el sujetador y me pongo un sujetador así mono te encaje y me gusta pero cuando me las quiero poner por ejemplo para ir a comer algún sitio no me gusta que se me vea el sujetador así que fui a otra tienda de este pack que se llama al costo y me compré dos camisetas interiores para ponérmela debajo esta ya la he estrenado también la he sacado de la lavadora y bueno son así en la talla l el de la marca isabel mora y tiene la jabía lisa y la jabía con el detalle este de aquí del encaje así que bueno pues cuando por ejemplo me pongo la de flores sí que se ve un poco así en el escote el encaje y la verdad que queda muy chulo y costaba muy barata era 7 euros cada camiseta interior pero ahora tienen el 20% de descuento y creo que a mí me salió por 11 euros las dos camisetas y esta es la negra que tiene también el mismo detalle del encaje y estas camisetas interiores sí que quedan bastante ajustadas al cuerpo vale te quedan bastante ajustadas al cuerpo también me han regalado unos zapatos de la marca mustang estos zapatos son de una tienda de aquí de estepa también pero bueno es una la marca mustang yo creo que la podéis encontrar cualquier sitio pero bueno para la gente que sea de este pack yo lo he encontrado en casa dos gamitos y bueno pues son así son estas botas creo que las había también en negra pues estaba entre estas y otras botas negras de otro estilo que son más mi estilo pero digo oye ángela mira cambia un poquito son así puntiaguda tienen este efecto piel serpiente pero marrón no sé a mí me gusta mucho yo creo que el tacón es súper cómodo que tienen ahí cremallera y bueno luego son así no sé yo creo que quedan súper chulas porque no tenía la verdad que botas bonitas como para salir a comer algún sitio tengo tacones de infarto que ya no me pongo ni me voy a poner porque ya me niego a ponerme tacones tomando por culo los tacones pero estas botitas oye son muy cómodas así que me las voy a poner y estas me costaron en calzado camito 49 euros y bueno lo sé porque aunque fue un regalo fui yo a elegirla por eso sé lo que costó y bueno ya hemos terminado del tema ropa ahora voy a enseñar unas cositas random cosas para el pelo y cosas de maquillaje bueno las cositas random es como algunas sabréis estoy siguiendo el método curly que si no lo sabes tengo una lista de reproducción que se llama curly blogs o método curly no recuerdo ahora y he comprado pues algunas cositas que yo veía bien para el método curly que son por ejemplo estas pinzas de aquí esto lo he comprado en una tienda que se llama teddy que yo creo que hay más por españa que es una tienda tipo tiger que tiene mucha tontería y muchas cosas y yo lo compré aquí en este pano hay lo compré en puente genil por si soy de esa zona y bueno compré estas pincitas que se me caen todas para agarrarme el pelo por la noche yo pues también cuando estoy muchas veces también cuando estoy muchas veces aquí en casa si no me quiero poner nada más y me quiero quitar simplemente pero de la cara porque no me gusta nada tener el pelo en la cara lo odio pues me pongo mis dos pincitas aquí y ya está tengo aquí un huevo que te caja pero aquí no me ve nadie sabe aquí estamos el perro y yo solo y por la noche sí que me recojo todo el pelo aquí arriba y me voy poniendo pincitas tengo un vídeo pendiente enseñando cómo me hago eso en instagram que me lo pediste luego me compré también esta felpa de aquí que me recordó mucho a una felpa que tenía yo de pequeña y también la uso mucho para para ponérmela aquí por casa intento no apretar mucho por aquí sino que algo así y bueno hay veces que sí que se te queda la marca así que intento no usarla durante mucho rato pero me quita el pelo de la cara que me interesa eso también creo que era sobre un euro otra cosa que he comprado y que ya habréis visto son estas orejitas super chachi las otras que tenía eran de aliexpress que no valían ni un duro pero estas pues son como más consistentes estas si se caen pues y son muy muy monis creo que me costó un euro y medio y por último en la tienda teddy me compré también unas horquillas tres horquillas que no encuentro que he estado buscando pero no encuentro si las encuentro os voy a dejar unas imágenes por aquí porque es que son preciosas son súper bonita para peinarme con algo diferente intentando no destrozarme el rizo aunque esas son muy fuertes pero bueno yo era imaginaba ponérmelas por aquí y que se vieran las horquillas así bonitas yo no suelo usar horquillas pero no sé y ahora pasamos a las cosas de pelo de cabello todo apto para el método curly que bueno he comprado este champú de aquí de la marca herbal que es el de avena sativa sin sulfato ph neutro porque yo uso acondicionador pero quería ver cómo se quedaba el pelo usando champú apto así que por eso me compré este champú apto de aquí lo podéis encontrar en un montón de sitios yo aquí lo he comprado en otra tienda local en pintura josé manuel lo he comprado este de aquí este champú apto y también compré esta mascarilla de high food que es la de macadamia que pone aquí alisadora pero bueno yo tampoco he notado un efecto alisador ni que se me haya caído el rizo ni nada de eso huele muy 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 bien por cierto se lo vi hace poco a macarena martínez y digo anda mira pues yo también la he comprado ya la he usado en dos ocasiones estas mascarillas de high food huelen que alimentan es que huelen muy 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 bien y por último de pelo me he comprado esto de mercadona que es un serum que es el serum natural va a aportar suavidad y brillo para todo tipo de cabello el 97% de sus ingredientes son de origen natural papapapapa y bueno tiene un despensador y es así como si fuera cremita vale que yo lo todos los serums que he estado utilizando eran de como aceite pero no este es de cremita yo suelo echar un poco más que ahora me lo esparso en las manos huele muy bien me lo pongo así un poco para quitar el frizz porque la verdad es que controla mucho el frizz lo controla bastante y ya cuando me lo esparso por el cabello ya pues me hago cuando te levantas por la mañana que tienen los pelos incapazmente más pues sí que me lo hago mucho y para romper el cast del último pedido que hice a primor me compré estos polvos translúcidos de la marca technique que tienen vitamina c la verdad es que me llamaron muchísimo la atención los vi bueno son polvos sueltos los bien el canal de julia de el canal pintaba los y también se los vi a mike y su kozuka y los tengo todavía presentado no los he probado porque estoy reuniendo cosas para hacer un vídeo de primeras impresiones y estos son unos polvos que tengo muchísimas ganas de probar las brochas que voy a enseñar son clones de brochas de alta gama pero son verdaderamente de aliexpress así que han salido súper baratas se los vi a lady potis que os dejo por aquí su cuenta de instagram ella en sus historias suele subir muchos clones de todo de brochas de todos suelen subir clones y a las personas que les interese pues ella les pasa el enlace para que puedan comprárselo y esto después de haber estudiado ella un montón de enlaces y un montón de características de brochas y eso porque hay muchas de ese estilo pero no todas se parecen tanto 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 a las verdaderas y la primera brocha que le pedí el enlace es esta de aquí que es una brocha que imita bueno que imita a la de charlotte tilbury creo que esta es la que menos se parece a la brocha verdadera vale creo que esta es la que menos se parece a la brocha verdadera pero la verdad es que a mí me encanta ese pelo como lo tiene la verdad que el pelo lo tenía un poco más tipo llama cuando vino lo que pasa que cuando ahora la ve se despeluchó un poco pero me encanta así la he utilizado para iluminador y para colorete y me quedo sin duda con la función de colorete el colorete lo deja genial me costó 5 euros con 89 y la verdadera cuesta aproximadamente 40 euros que yo te digo una cosa yo no me gasto 40 euros que quien se lo gaste pues estupendo genial incluso si tiene un capricho por una brocha que tú digas que tengo muchas ganas de comprarme esa brocha estupendo pero yo es que no puedo comprarme una brocha por 40 euros la segunda brocha que os tengo que enseñar es esta brocha de aquí que es de marc jacobs la brocha es exactamente igual yo te pongo aquí la brocha del spray de marc jacobs y te pongo la brocha de marc jacobs de sephora que cuesta 70 euros y no sabes cuál es te juro que no sabes cuál es ya la está utilizando me gusta mucho usarla para el bronceador aunque yo creo que también tiene el tamaño perfecto para usarla para polvos en toda la cara porque es muy 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 grande esta brocha es una fantasía de brocha tiene los detalles de los nombres pone marc jacobs luego pone de bronce pone aquí también como un número como el número de la brocha la brocha pesa un quintal pesa muchísimo es que yo te diría que es la brocha verdadera pero la están vendiendo en aliexpress que puede pasar que todas estas brochas y todas esas cosas se hacen en china y en sitios así quién no te dice a ti que el mismo vendedor las hace para marc jacobs y el mismo vendedor la venden aliexpress por su cuenta es que eso no lo sabemos nadie y las últimas brochas que me compré fue una mantita que os voy a enseñar ahora por aquí de makeup forever igual de aliexpress con su nombre makeup forever profesional luego pone aquí también el número de la brocha donde se ha hecho para qué sirve estas brochas son suaves no lo siguiente mirad el pelo que suelto tiene es que tiene el pelo super suelto mira el pelo super suelto ya las he ya las he lavado pero estas no las he probado nunca y traen pues la mantita de brocha de makeup forever trae 13 brochas y me costó 13 euros es que flipas si era una persona que tiene muy 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 pocas brochas con esto esto con esto te apaña muy 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 bien y tiene para todo tiene lengua de gato tiene esta doble que creo que es la que más me ha llamado la atención y eso que a mí las brochas dobles no me gustan para nada pero no sé a mí esta mantita creo que es la que más me ha gustado de todo si yo tuviera que elegir entre los tres tipos de brochas que he dicho la de charlotte y la de mar jacobs y esta de makeup forever me quedaría sin duda con la de makeup forever porque por 13 euros tienes 13 brochas mente que si ésta ha costado un 70 euros la mantita de brocha a la mantis con la mantita de brocha tiene que pedir una hipoteca al banco esto es verdadero seguro vaya el hombre se lo está vendiendo a makeup forever y por su cuenta la está vendiendo en aliexpress fijo porque es que son súper buenas yo te enseñé una brocha de esta y no sabes que es de aliexpress y tú no te imaginas que es de aliexpress la madera mira no sé y bueno esto es todo por hoy creo que no me he dejado nada que seguramente me habré dejado algo pero no me acordaré hasta que no esté editando el vídeo seguramente así que nada nos vemos este jueves porque aquí todos los martes y todos los jueves hay vídeos en mi canal un besito